Buenos días tengan todos ustedes, un saludo para todos los habitantes de Pénjamo, un pueblo mágico, hermoso, maravilloso. Yo en esta mañana, un poquito nubladito, pero un día hermoso, pues empezamos la semana con un poco de reflexión. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó ese amor que usamos de periente a una persona que se nos fue, ya no está con nosotros? Bueno, ese amor queda en sus actitudes, en sus acciones, en aquellas cosas que decía de repente y nos hacía reír, que pasaban momentos agradables y esa esencia, entonces esa enseñanza, ese legado, esas palabras de afecto, sus atenciones, pues queda con nosotros. Ahí quedó el amor, el amor queda en las acciones. Acuérdense, amar no son palabras, amor son acciones, suceder, cosas que nos alimentan el alma y nos llenan de recuerdos. Ya no está ese ser querido con nosotros, bueno, recordémoslo en sus acciones, en sus maneras, en lo que nos enseñó, en sus ejemplos y vive en medio nuestro. Entonces, los extrañamos, ya no están aquí, pero sabemos que Dios, de alguna manera, nos trae a reflexión para aprovechar los que estamos aquí en vida, aprovechar ese día, ese momento en que estamos con los que estamos todavía aquí. Aprovechemos el tiempo, demos la atención, el cariño, el afecto, las buenas atenciones, para que esa fuerza, ese poder, nos llene de él y el amor crezca en vez de que se enfríe. Un abrazo, de todo cariño, hermoso Pénjamo. Dios me los bendiga.